Acomodó Pavone, a todo nada River, 24 minutos, lo querrá asegurar, le pega siempre fuerte la pelota a Mariano, acá va Pavone, Pavone, atajó Olave, se desvanece la chance de River, atajó el artero, increíblemente, le pegó mal, le pegó mal al medio del arco, atajó Olave. Buenas noches, desde el barrio de Alberdi, para todo Córdoba y el país, la banda Revelación 2011, los chicos John Eddy. Conéctate, 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 pero en mi canto las que tiene el baño, con un mando de recarga, curtido en las noches, de vida en la ciudad, los cargados, el cuartel tanto, 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 señala los cuatro vientos, en esquina de alberto, amigo, ven, vial y asento, hicieron rimas mi nombre, y en lo tuyo, que se lo quiero, y colore. Conéctate, 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 se usa, no daño conmigo, a nadie conmigo, a nadie conmigo, a nadie conmigo. A cases de esto, no es suyo, que se lo quiera, en prophecy, a nadie conmigo, a nadie conmigo. Como que es algo, y ojalá, en deView, a nadie, conmigo. A cableza, no importa lo que diga, desde mi cementería, mar combinations, conmigo, a nadie 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 conmigo. ¡Adiós! Tomás Cuellar en la boca del túnel y explota el Estadio de Alberti. Tribunas colmadas aquí en el Estadio de Alberti. La parcialidad de Belgrano está ubicada en la tribuna que da espaldas a la cervecería Córdoba. Hola maestro, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andas? ¿Me das un alfajor triple? Bueno. ¿Así está bien? Si, está bien ese. Dale. Bueno. No, para, ¿me lo podés tirar? Dale, se me lo anda. Sí, sí, tirámelo. Así lo atajo. ¡Pero no es cuatro, tío! ¡Cuatro, te estoy diciendo! ¡Pero no es cuatro! ¡Barrera, que te quito! ¡Tirá, tirá! ¡Pateá, bateá! ¡Pateá! ¡Pateá! ¡Vamos! 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 ¿Dónde sacaste eso? Hola, gente. Salí a dar una vuelta para ver si me ubico y no se gustaron el entrenamiento. ¿Ah? ¿De cuándo entrenas, vos? Toda la vida entrené y jugué. Es de Las Palmas que lo hago. Me fotoré mi vida. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, don? ¿Qué son? Yo soy Juan Carlos Volave. 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 Yo soy Juan Carlos Volave comenta bonitos, yo soy Juan Carlos volvo, que los jugadores se ven en la casa como nel sol. Bueno, Juan Carlos, ¿qué expectativas tienen para el debut del sábado? Juan Carlos, ¿estás bien? ¿Qué están equivocados? Yo no soy Juan Carlos, soy yo nadie. Para contarles una información que llega del Departamento Prensa del Club Atlético Belgrano y para contarles que acaban de informar fuentes oficiales del Club Atlético Belgrano que su arquero, Juan Carlos Olave, entró en un cuadro de demencia, con pérdida de conocimiento y ahora dice ser una estrella de rock, retirándose de su equipo. Último momento y esta información está relacionada al Club Atlético Belgrano y a Juan Carlos. Entre plazos y esquinas, hay agitipaciones que nutren de vida y filosofía, de cuartes y rock and roll que se hacen canciones para entrar en la net de tus emociones. ¡Haz house! ¡Haz Michalas! ¡Haz Beast! En la locura que te aceptas Conéctate Consumir y cormo a captar